El agua nos pertenece derrochando los flujos de líquido vital Optemos por captaciones, por agua y consenso en las poblaciones en vez de extraer millones de litros de agua para sus inversiones Agua del río que se va, pan tras fase y a tratamientos privados, cobrándonos cada fase Crietas, hundimiento, suelos que desertifico Agua fósil de subsuelo, saco y tela pico Con flor, plomo y arsénico, veneno para tu boca Si no te gusta, ah, pues tómate una coca Mi business es vender agua potable a industriales Lucro con tarifas altas en zonas residenciales El agua de lluvia no la puedo cobrar La saco por mega obras que exijo excavar Se le envío sucia slim a plantas para tratar Es un negocio redondo y por eso soy el zar El agua es de quien la paga, pagas más, más venderé En los barrios populares tan de pipas dejaré No me rinde el plan local como el metropolitano En que socios extranjeros me colman la mano Con pozos ultra profundos mando algodón A los gringos del norte en eterna expansión Fracking millones de litros y sustancias tóxicas Más cargas natural de formaciones geológicas Se dio el agua de los pueblos sin consultar Mil litros de agua con cianuro por gramo de oro a minar Concesionó macroempresas para luz privatizada Se corrió sin hondo campus, dejó el área devastada Dicto a donde ve el agua y quien lucra con ella Quien la vende, contamina, la entró bol en botella Las penas de nuestra madre son los arroyos y ríos El manejo comunitario es nuestro desafío Agradecemos las chumbias y evitamos los disturbios Por las cuencas nos protegen de sequías y de diluvio La propiedad del agua corresponde a la nación De acuerdo al 27 de la constitución Que regulen todo tiempo para el bien social El respeto a la integridad del entorno natural El agua de la cuenca para la cuenca con agua Lucha ya que más agua que nos da visión Respetar nuestros planes es la obligación Somos el pueblo en el territorio, somos la nación Aunque intente refrenarnos represión y tiranía Reconstruiremos juntos nuestra soberanía Avanzamos en caballo blanco y en viricuta Tierras libres de prestas y minas En Tapachula manejemos nuestra agua De acceso a toda la gente Consejos comunitarios, ciudadanos transparentes Bebederos públicos, baños dignos, sin distinción Agua para la vida, proyecto de nación Gracias por ver el video Gracias por ver el video